lunes inspiradores con david tomás y edu pascual qué tal bienvenidos al lunes inspiradores hoy en un nuevo capítulo donde tendremos que ocasión de entrevistar a una profesional con una influencia tremenda dentro del mundo tecnológico con la que seguro también tendremos la ocasión de inspirarnos con su historia pero antes david tomás cómo estás bienvenido muy bien oye pues con muchas ganas de hablar con uliana que nos cuente toda su trayectoria profesional desde luego desde luego ella es founder y ceo de let me park co-founder de let me church es woman entrepreneur 2020 bueno founder of the year spain 2021 bueno es muchísimas cosas nuestro invitado nuestra invitada de hoy uliana cómo estás bienvenida muchas gracias por invitarme buenos días qué tal estáis pues muy bien muy contentos y con muchísimas ganas de hablar contigo ya te digo que en nada te pregunto qué es para ti un lón un lunes que supone para ti el primer día de la semana vale para un poco pues un poco descubrir cómo te tomas tú los lunes pero antes vamos a descubrir también el reto líder de esta semana que nos propone david tomás adelante mira hoy escogemos un texto de marco aurelio que publica en meditaciones dice si alguien demuestra que estoy equivocado contento cambiaré de proceder puesto que busco la verdad y nunca nadie ha sido herido por la verdad lo que perjudica es persistir en el propio engaño e ignorancia así que cogiendo esta frase de marco aurelio esta semana no te ofendas si estás equivocado y cambio de opinión o sea que estate atento a cualquier idea que puedas estar equivocado y sobre todo la cambies lo antes posible con pues con esto con ganas de tomar lo que sea más verdadero oye cuánto cuesta esto por eso a veces la verdad es que es un es un buen ejercicio el que nos propone y como no y como buen título que llevan siempre estos retos líderes un reto así que david tomás nos plantea esta semana este reto líder que ya sabéis que podéis compartir en redes socialistas y también comentarlo evidentemente cuando él lo comparte para aplicación de absolutamente todos no hay límites sin duda juliana ahora sí que es para ti un lunes para mí es un inicio para mí pues es iniciar la semana después de un pequeño descanso porque realmente es un pequeño descanso ya que nosotros los emprendedores trabajamos también fines de semana pero sí que tenemos también un descanso y es después después de fin de semana repensar las ideas los retos y cómo empezar de nuevo con nuevas fuerzas con nuevas ideas así que siempre el lunes pues sí que hacemos como un unas reuniones para recapitular la semana pasada y iniciar con nuevas ideas y abordar los retos no digo los problemas pero los retos con con nuevas fuerzas desde luego ese reset que se lleva a cabo los fines de semana para luego evidentemente coger con energía y ganas todo lo que se plantea dentro de esos lunes que evidentemente pues son trabajadores pero también deben ser inspiradores como siempre tratamos de que sean así a david vamos a descubrir la trayectoria de nuestra invitada de hoy desde sus inicios a convertirse como decíamos hace escasos minutos pues en una profesional influyente dentro del mundo tecnológico exacto pues vamos a hablar juliana de tu trayectoria profesional no en el mundo de la tecnología aunque empezaste también pues con temas más de finanzas primero hablamos un poco de tus orígenes no de cuál fue tu educación cuáles fueron los valores que te dieron tu familia tú naciste en ucraína verdad entonces cuéntanos un poco qué qué tipo de educación te dio tu familia y cuáles han sido los valores más importantes en tu vida pues sí que yo nací en ucrania en kiev y ahí pues vivía hasta pues hasta 27 años los últimos seis años que tengo 33 vivo en españa y pues y toda mi vida vivía en ucrania así que mi primer viaje incluso cuento que de mucha gente en estos tiempos muy internacionales de 18 años empezaste a viajar sí pues yo estaba como muy encerrada vamos a decir en mi entorno familiar a una familia muy tradicional pero sí que con muchos valores familiares con muchos valores familiares y tradicionales no son como dos de ahora más internacionales más liberalistas más elige lo que quieres no más familia tradicional donde valor de la mujer incluso es cuidar de su casa entonces yo tengo unos valores muy importantes de una mujer que también tiene que cuidar la una familia a sus hijos y para saber para para mí también pero como que es un reto ser una mujer emprendedora que tiene que estar en todos los países en todos los sitios pero también no olvidar de su familia de su marido de sus hijos y a veces sabes me pongo nerviosa si todo lo hago bien o tan bien como lo hacía mi madre pero le agradezco mucho esta educación estos valores familiares sentarse todos juntos en la mesa incluso mi hija siempre me dice vamos a cenar juntos y se alegra mucho porque vamos a cenar todos juntos no como comemos rápido no nos sentamos nos sentamos compartimos nuestro día nuestros alegrías nuestros retos y esto le agradezco mucho a mi familia estos estos valores familiares oye y bueno empiezas tu carrera profesional y creo que rápidamente montas tu primera compañía ya empiezas prácticamente montando una compañía aunque trabajas también pues en otras empresas cuéntanos un poco cómo empezaste hasta llegar y bueno te hiciste emprendedora pues voy a contar un poquito más antes no después de la universidad no no después de la universidad dos años de la universidad empecé a trabajar en el banco internacional era el banco internacional más grande de Ucrania se llama Refeisenbank y empecé como becaria en el último año entonces en el último año ya me han cogido como un relationship manager ahí trabajando con los clientes internacionales trabajando con los clientes españoles porque ya empecé a aprender español en Ucrania porque me encantaba España la cultura lengua y todo entonces empecé a estudiar vale pues me han cogido estaba trabajando con quienes internacionales españoles y pues bastante bien no como traje la persona muy importante clientes muy importantes grandes internacionales como está muy bien y me gustaba me gustaba mucho pero siempre quería ser una emprendedora desde desde la pequeña me acordaba también intentando vender cosas distintas abrir mi propio restaurante en casa vender unos cristales como unas bolas en cristales que están pegadas con un con un pegamento y en un momento pues me inspiré me inspiré con las películas sobre emprendedores y pensé que quiero hacer lo que realmente quiero yo no lo que hay que hacer porque porque la sociedad lo dice porque nuestra familia también las personas trabajaban en el banco porque es normal tener un trabajo estable y no voy a arriesgarme quiero ser emprendedora y quiero probarlo intentarlo al final entonces en este decidí a ir a España y cursar MBA en a business school porque como descubrí que era un una escuela número uno en Europa por emprendimiento tecnología entonces me he decidido que me voy a España a estudiar para convertirme en una emprendedora tecnológica aunque no tenía ni idea sobre así como tecnología y no mucho sobre emprendimiento y pues después de los estudios lancé mi primera empresa let me park porque también porque esto porque me gustaba siempre el mundo de automoción los coches y todo y estaba pensando cuál es el mayor problema de conducir el parque pues lo tengo que resolver me encantan los coches tengo un problema así que lo voy a resolver y pues monté let me park después tenía un equipo durante los estudios pero después me quedé sola con mi hija de un año y medio ahí pensando qué voy a hacer como dónde voy a encontrar dinero para vivir pero poco a poco Juliana tú empiezas el en mi parque todavía acabando haciendo el máster en instituto de empresa pero además ya eres mamá en ese momento entonces tuviste a tu hija en paralelo las dos cosas pues se viene a España con mi hija de tres meses para cursar MBA así ocurrió y no podía retrasar mi sueño no podía retrasar un poco medio año iniciando los estudios para estar tranquila durante el embarazo pero con tres meses hemos llegado aquí y era también un reto un reto importante estudiar en un país extranjero todo inglés con una niña pequeña pero pero bien si lo quieres si tienes un objetivo tienes motivación puedes con todo claro pero bueno no es fácil esto de noche sin dormir no tener que compaginar un máster que de por sí ya es muy exigente no con con un bebé así que nada felicidades porque me imagino que serían pues esto no semanas o meses muy muy complicados antes decías que siempre habías querido emprender pero claro tú naciste justo a caballo no en cuando se rompía la unión soviética verdad tú ya no has conocido digamos lo que era la cultura de la unión soviética pero claro tu familia sí y el emprendimiento precisamente no era algo que se fomentaba no en la unión soviética qué crees que es lo que te hizo emprender a las de unas películas no sé si quieres compartir alguna pues tengo toda la lista tengo la lista de las películas sobre emprendedores de 20 películas que ya está creciendo porque este año han salido muchísimas películas sobre emprendedores sobre empresas importantes grandes que conocemos no como uber como como vivork con sí con sus retos con sus fracasos que también hay que aprender los fracasos las películas por ejemplo social network no sobre la creación de facebook como este me inspiro mucho steve jobs no pues sobre esas películas tecnología no tenía que crear algo y mi y mi ídolo era elon masco que creó un primer como primer como la conocemos el coche eléctrico y y pues sigo no soñando que un día vamos a colaborar con elon masco y con tesla que estamos llegando ahí que ya colaboramos con varias marcas de coche y ahora voy a eeuu vamos a abrirlo abrimos la empresa y operaciones en eeuu así que poco a poco estamos vamos a llegar a eso porque somos la mejor empresa de parking de carga del mundo pero sí que tienes razón porque en mi familia no no entendían como es emprendimiento no pues la verdad que mis padres me apoyaban en plan que con mi con mi hija incluso a veces unos momentos duros con dinero pero pero es en plan tú puedes encontrarte un trabajo normal mamá es trabajo normal y yo estoy feliz que no no solo sobre la felicidad hay cosas hay obligaciones y yo digo no la felicidad es importante porque yo también siempre digo hizo un ted talk que follow your dreams they know the way tienes que seguir tus sueños eso es el mejor camino para ti sí sí en principio es muy complicado y me acuerdo en las primeras semanas de mba yo estaba llorando cada día de que era muy duro que estar tan complicado y mejor los primeros después de primeros meses viene mi madre a visitarme en españa y me dice Julián estás bien estás tomando droga y yo como qué dices qué qué dices como pero tú estás como en otro planeta estoy intentando concentrarme porque tengo que ocuparme de esto de esto de esto simplemente yo estoy muy concentrada ah vale vale tranquilo y luego no podía entender por qué por qué no puedo dejar esto e ir a trabajar un buen trabajo que tuve la oferta de microsoft trabajar en un puesto internacional en mi país en mi piso bueno no este piso pequeñito con bucarachas por qué no puedo enseñar para qué no necesitas no porque si realmente algo quieres tienes que luchar por eso y ahora estoy súper mega contento que lo hice porque en principio sí que era complicado incluso yo estaba pensando motivada por las películas esto tiene que hacer así porque todos los grandes emprendedores todos en principio sufrían mucho dormían en la calle y luego yo no vivo yo no duermo en la calle menos mal entonces si como empiezas así seguro que vas a llegar lejos y luego ahora ni antes no me arrepentía pero estoy pensando si realmente tienes que seguir tus sueños porque ellos saben el camino la máxima felicidad el máximo éxito y como accomplishment no como pues eso es muy importante y pues seguía y mis padres ahora están contentos sí que están orgullosos están como wow mandando a todos sus amigos mira nuestra hija está en top 100 mujeres líderes de España mira y están súper y yo digo ves no te voy a decir nada más tú sabes todo cómo hacerlo y lo has hecho en la mejor forma posible y me dice y te admiro y te pido consejos y me pide consejos ahora cómo hay que vivir la vida porque sí que hay que probablemente a veces actuar no según lo tradicional de tu familia de tu país hay que escuchar a ti misma y seguir tus sueños claro y sobre todo si lo que haces te motiva pero bueno también hay hay un riesgo en muchas compañías muchas startups la mayoría fracasan no tú has tenido suerte que te ha funcionado buena suerte lo has trabajado no pero esta parte no se explica no muchas veces quizá pues en las redes sociales vemos la parte bonita de emprender no que oye pues de repente te han puesto en una lista de las 100 mujeres más influyentes te vas a Nueva York a una conferencia pero hay toda una parte que no se ve que es todo ese trabajo que hay que hacer no y que al final supone un esfuerzo muy grande al final es son muchas horas para ti digamos de tu carácter cuáles crees que han sido las claves para tener este éxito profesional y qué es lo que has cambiado con el tiempo cuáles son las cosas que dices mira pues aquí ojalá lo hubiera aprendido antes ojalá hace cinco años ya supiera esto sí pues buenísima pregunta primero lo más importante es persistencia es presencia ya estoy segura que los emprendedores las personas que no han conseguido éxito simplemente no lo han empujado hasta el final y también hay una cosa que fail fast ¿no? tipo tienes que también entender que aquí no funciona pues pero vas pero sigues entonces incluso decía Woody Allen 90% del éxito eso es simplemente de seguir insistiendo no guap ¿no? sí sí de presentarte ¿no? de estar allí seguir insistiendo y ir como y eso entonces el mío era como tengo que seguir 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 no no rendirse ¿vale? buscar unos caminos por ejemplo cuando empecé como no tenía dinero para empezar tenía que buscar el equipo financiación estaba trabajando en tres part time jobs trabajando después de MBA trabajando en la feria contando sobre los productos tecnológicos cuando consiguiendo los leads para la empresa daba clases de inglés de español escribía business plans por la sí sí y luego pues sí encontré financiación equipo mejor y mejor no pues y a veces pues tienes que un poco adaptarte buscar como no puedes como hacer vale apuesto todo vendo la casa y yo no soy así entonces voy a ir poco a poco probablemente no en un año pero en dos pero lo consigo así como como soy otras personas venden todo y este fracaso es un poco más más arriesgado sobre todo si tienes una familia entonces persiste y luego la segunda pregunta que es muy importante que yo he entendido y ojalá lo hubiera entendido antes es creer en ti misma es tan importante porque os voy a decir la verdad que me acuerdo los primeros días de emprendimiento de estudiar no creía en mí misma no pensaba que sea algo o que soy mejor en algo y me decía claro cómo tú puedes conseguir éxito eres no sé tonta y claro cómo podrías fracasar tanto algo sabes como me reñir no reñía tanto pero luego en un momento yo pues cogí un curso un curso online sobre mentalidad positiva y sobre he visto una película que es el secreto no sobre las visualizaciones y digo que es tan importante lo que tienes aquí si tú crees en ti misma todo te va a salir bien si tú visualices una manera correcta esto también es muy importante entonces yo empecé a ver mi futuro más claro más positivo creer en mí misma que todo puedo imaginarme en unas situaciones de éxito hasta que ahora por ejemplo yo pues en mi propio curso mentalidad emprendedora programa tu cerebro para el éxito realmente se puede programar el cerebro y es tan importante realmente tener esta mentalidad correcta para conseguir éxito y para también ser un emprendedor es la clave la clave efectivamente tienes el el curso en tu página web verdad que está disponible pues es yuliana torcunova que es a ver si lo pronuncio bien que a lo mejor no estoy diciendo mal pero ahí podéis encontrarlo en el punto com hablamos de tus proyectos o sea tú lanzas pues esto no el el proyecto de let me creo que es primero let me charge el que lanzas primero y luego let me park cuéntanos un poquito no primero let me park verdad no arrancas con este pero luego pones en marcha let me charge cuéntanos un poco en qué momento tú te das cuenta que esto es una empresa que va a tener éxito y que va a funcionar pues mira la verdad que hemos pivotado como tres veces también porque digo fail fast es importante entender no en qué momento no funciona éramos una empresa de park sharing luego éramos la plataforma de reserva en japón en españa estamos como buscando porque en japón porque tuvimos contactos ahí de nuestro compañero de trabajo y luego pues hemos decidido hacer una empresa que ofrece el sistema de acceso y pago automático en los parkings con nuestro propio hardware hemos hecho muchas cosas y luego hemos entendido que mira que somos uno de los 15 en este momento aplicaciones parecidas y luego el pobre usuario tiene que descargar todas esas apps gestionar y el problema realmente es la fragmentación del mercado que hay muchas aplicaciones ahora hay 25 aplicaciones de parking y de carga son 33 entonces hemos entendido no tenemos que agruparlo todo en una plataforma y ofrecer como esta plataforma agrupada y no competir con los grandes de parkings y pues ahora pues sabéis que hay muchísimas parkings que ofrece sistema de acceso automático con reconocimiento de matrícula cuando entras te lees la matrícula aparcas y sales pues hay de estos pues 15 no 16 ya porque este se me ha identificado una más nos tenías que descargar para ser un usuario tecnológico luego de reservas otros hemos agrupado todo en uno y hemos ofrecido esto dentro de nuestra app pero esto no es nuestro negocio principal y hemos ofrecido esta plataforma agrupada al sector de tecnología automoción y movilidad y pues ofrecemos esto a las marcas del coche a las mapas para la persona puede buscar el parking y luego entrar el parking automáticamente y pagar y también hacer la reserva sin tener que descargar 24 apps esto funciona bastante porque nos empezaron pues a llamar unas grandes empresas desde hace tiempo como amazon cuando fuimos a presentar y ellos me gusta y lo quiero lo quiero a vosotros a nadie más pues y ahora trabajamos como esquina nativa en españa italia alemania francia y nos han llamado a eeuu también a otras marcas muy importantes que por ejemplo la última que no puedo decir por qué tengo el día pero mira hemos presentado el evento internacional de coche conectado un servicio de parking predictivo proactivo porque trabajamos mucho con el tema de coche conectado es cuando tú tienes necesidad de aparcar el coche lo detecta y te lanza una notificación quieres aparcar aquí tienes el parque y tú piensas o gracias que alguien me aquí está acompañando ayudando o cuando parcas en la calle y el coche te saca el ticket solo no tienes que ir al cajero o el parquímetro a sacar olvidar y luego tener la multa totalmente automático entonces empresas empezaron a llamarnos ellos no yo tenía que vender entonces sí que eso es un éxito y luego de let me charge pensamos que el problema es la misma hay 33 aplicaciones de recarga y el usuario tiene que descargar todo gestionar planificar su ruta con todas esas aplicaciones lo hemos juntado también todo en base de nuestra tecnología denominada rpa robotic process automation somos realmente una empresa tecnológica y hemos conectado estos servicios con tecnología de coche conectado para dar súper mejor experiencia del usuario cuando el coche ahora puede recomendarte aparcamiento o recarga pues solo y aquí un tema interesante que tú decías yo no tenía idea de tecnología evidentemente ahora se ha aprendido pero mucha gente piensa ostras me gustaría lanzar una empresa tecnológica pero pues yo soy economista o sé de marketing o de otro tema y no sé de tecnología como lo has hecho para construir la empresa buscado socios tecnológicos cuál ha sido un poco el proceso sí pues la verdad que muy importante es el equipo que aprendes lo primero de tu equipo y no tienes miedo de parecerte tonta no porque es tu equipo y preguntar qué es front-end que es beck beck que estas son mis preguntas que ahora como si pregunto esto a un externo me dice esto quién es esta no pero en tu equipo claro tienes confianza entonces me estaba uno por ejemplo de mis de mis socios sesión de tecnología siéntate y en la cafetería me estaba explicando los los bases los básicos y esto me ayudó mucho a encontrar las ideas leer luego la información correcta y no gastar años en aprender y porque claro si gestionas la empresa tecnológica tienes que tener conocimiento para pero también se veía me dijo mi socio con la tecnología podemos hacer todo tú dime lo que quieres y lo vamos a conseguir y con esa idea porque es importante no tener los socios correctos sin límites no pongas límites a ti mismo y me dijo tú como dices no pongas límites a ti mismo así que no me pongas límites a la tecnología digo vale pues sin límites y siempre hemos buscado algo para para implementar porque somos realmente el primer agrupador agregador de servicios de parking de carga porque el primero porque sí que había unos límites importantes pero con la creatividad con hemos hemos conseguido hacerlo y muchas veces hablamos en Estados Unidos y me dicen wow this is genius me han dicho la última vez y cuál es el mayor reto de crecimiento que tienes ahora cuál sería un poco el el reto más importante para poder crecer el reto más importante es el reto de la oferta oferta de de parking se de carga queremos colaborar con más empresas pero la verdad que en España las empresas son muy como protectoras protegen su entorno su empresa no comparten los clientes no es como en Estados Unidos en Estados Unidos vienes y dices ah sí claro genial vamos a colaborar como el entorno es más como colaborativo es muy competitivo pero una empresa me recomienda su competidor no como no somos competidores pero si colaboramos todos juntos al final recibimos todos más en España es como todo muy 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 protectora entonces crear un agrupador y tener colaboración con las empresas esto cuesta y yo pues siempre promuevo promociono hay que colaborar pues que mira apple colaboró con microsoft y al final ganan como es importante colaborar para importante sentarse y decir esos son mis intereses esos son tus intereses vamos a ver cómo vamos a tener intereses conjuntos y eso es el reto muy importante para nosotros que que lo entiendan y que y que nos entiendan claro no al final es importante esta parte de colaborar de colaborar entiendo también que estáis cada vez en más países no como gestionas toda esta parte no de de ir abriendo mercados pues nosotros buscamos un socio externo y por ahí vamos y siempre es como donde hay demanda no pues como estábamos hablando hoy ahora tenemos demanda en holanda y sweden pues nos llaman ahí entonces empezamos a desarrollar esos mercados y buscamos los socios externos porque hay muchas empresas y muchos startups buenos y así vamos creciendo poco a poco no es fantástico esta es quizá la mejor estrategia para crecer no que sean los propios clientes no los que te lleven a otros mercados no de forma que no partes de cero no sino que ya partes con pues con un cliente no con un exactamente aplicación y puedes puedes crecer nos quedamos ya sin tiempo seguro que hay hay mil cosas más que tienes que explicar pero bueno vamos a hacer la última pregunta que es a ti quién o qué te inspira hay muchas personas que me inspiran la verdad que no puedo decir una o dos personas no me inspiran porque la vida es 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 muchas cosas pues yo antes me enfocaba mucho en trabajar trabajar todo trabajo y luego me abrí más incluso aprendí de los españoles que hay que trabajar bien hay que descansar bien entonces y hay que tener distintas partes tu familia tus amigos tus aficiones tus libros tus películas tu trabajo y así se trabaja mucho mejor entonces en distintas partes de mi vida pues me inspiro no de unos compañeros de trabajo hay y o de de mi madre de mis hermanos y estaba mira la última vez publiqué en mi link que conocía florentina pérez que era como por ejemplo mi última inspiración no como y estaba pues viendo y preguntándome como como no como que porque es persona no como fantástica como ha conseguido tanto no y y y es presidente de real madrid y es el presidente de ss y y coincide ser una de mayores empresas de construcción del mundo y el club más valioso de del mundo como no como entonces viéndole pues que me inspiré pues eh hay que hacer eso hay que estar en los detalles porque es la persona por ejemplo que está mucho en los detalles digo vale esto me funciona porque también estoy muy detallista ah y sabes pues me inspiré y en este post dije que me encantan las personas me encanta conocer a las personas pues conozco una persona como florentina pérez pero también conozco a hermano de de mi amiga y me cuenta que es un pintor y que hizo esto en su vida y yo le pregunto 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 ah y como digo siempre hay que ser audible ready no como hay que siempre escuchar escuchar y captar y inspirarse porque y me inspiro mucho en las conversaciones así diarias simples en metro yo les podría o incluso hablo con las personas les pregunto pregunto les gusta hablar la gente le gusta que las escuchen así que me cuentan muchas cosas y yo ajá muy interesante y oh que bien no como yo les ofrezco que cómo te puedo ayudar ellos me ofrezco cómo te puedo ayudar nos conectamos hacemos un networking de verdad y networking de verdad no es un networking de hoy voy a hablar solo con las personas importantes no es que hay personas que te pueden pues contar una cosa y ya tú bingo ya tengo como la pieza que me faltaba para cerrar el círculo y lanzar el producto o conoces a un súper diseñador entonces cada día las personas distintas personas me inspiran y aprendo mucho de ellos pues nos quedamos con estas dos ideas una networking de verdad no de realmente cualquier persona lógicamente nos puede inspirar y nos puede ayudar a mejorar no en cada uno en su en su ámbito y luego lo que has dicho no de de aprender de los españoles que hay que saber trabajar evidentemente pero también hay que saber descansar y buscar ese equilibrio en todas las áreas de la vida que es que es fundamental pues oye nos quedamos con todas estas recomendaciones ha sido un placer escucharte edu yo he aprendido un montón no sé tú bueno la verdad es que me ha encantado porque son de esas historias de las que tomar buena nota y sobre todo teniendo en cuenta los inicios de nuestra invitada cuando a veces pensamos que quizá se deben o se tienen que luchar mucho las cosas y en realidad hay historias como la de nuestra invitada que realmente son ejemplo de que evidentemente hay historias personales con muchas más trabas con muchos más impedimentos pero que eso no implica que no se puedan conseguir precisamente esos objetivos nuestra invitada de hoy es claro ejemplo inspirador de lo que se puede llegar a perseguir y evidentemente a conseguir con perseverancia Juliana felicidades por tu historia por todo lo conseguido y por todo lo que conseguirás muchas gracias y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues como siempre gracias por estar aquí acordaros de comentarnos de darnos likes muchos estáis compartiendo en redes sociales estas entrevistas y os lo agradecemos muchísimo y luego acordaros también del reto líder si alguien demuestra que estoy equivocado contento cambiaré de proceder decía Marco Aurelio en sus reflexiones así que esta semana vamos a aplicar esta máxima y vamos a cambiar el momento que nos demos cuenta que estemos equivocados por lo demás que disfrutéis muchísimo de la semana y la próxima nos vemos en youtube o nos escuchamos por el canal de podcast suscríbete a nuestra cuenta de e-box spotify apple podcast y a nuestro canal de youtube ese ciudad de google sufrs y la